¿Qué tal mis amigos? Les saluda J.R. Román. ¿Cómo crecer en tiempos de cambio? Estos tiempos donde los cambios son acelerados, nos producen tensión, decepciones, frustraciones. Nos preguntamos realmente qué oportunidades podemos tener ante estos panoramas económicos, políticos, sociales, que son altamente retantes. El cambio está garantizado. En los próximos 15 años habrá más cambios que en los pasados 100 años. Cambios positivos y cambios negativos. Para crecer en tiempos de cambio se requieren cinco elementos vitales. Número uno es el compromiso de la gente. Es reconocer que la gente quiere producir cambios. Y cuando hablamos de compromiso estamos hablando de asumir responsabilidad con su vida personal, su familia, su trabajo con su comunidad y estar dispuesto a modelar un cambio de actitud que sirva de inspiración a los que nos están observando. El compromiso es un pacto. El propósito es un elemento importante. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en este mundo? Las personas que tienen propósito están motivadas. Tienen dirección, conocer sus valores, trabajan arduamente para conseguir sus sueños y sus metas. La gente que no tiene propósito. Los conocemos por los resultados, por sus actitudes negativas. Se dan por vencidos en el primer obstáculo que se encuentran. Estas personas que tienen visión no se rinden. La visión es importante. Y esta es la fotografía mental hacia donde nos dirigimos. Un país sin visión no tiene un destino definido. Lo puedo comparar como un bote en alta mar con motores averiados que se deja llevar por la marea y los vientos tienen un destino definido. Si van para el sur, el bote va para el sur. Si el viento va hacia el norte, el bote va hacia el norte. La perseverancia es otro elemento indispensable. Es el hábito de seguir luchando hasta alcanzar las metas y los sueños que nos hemos propuesto. Pero si no tenemos el compromiso, el propósito y la visión claramente definida, la perseverancia se convierte en un recurso inútil. Requiere gente perseverante que no se rinde. Que no hablan de problemas, sino hablan de soluciones. Que no hablan de adversidades, sino hablan de oportunidades. Y saben que las excusas satisfacen solamente al que las da y debilita el carácter del que las acepta. La acción es la energía, es la actitud de continuar luchando para vencer estos tiempos de cambio. Las personas de acción tienen un propósito definido y saben en qué personas se quieren convertir. Su mayor fuerza es su creatividad, su capacidad de imaginar posibilidades y su fe de que todo obda para bien. Seguimos en pies de lucha y en victoria. ¡Gracias!